Bueno, bueno amigos y amigas, estamos en el set de la entrevista y vamos con nuestra primera entrevista de la semana. Pues nos acompaña una joven que ha innovado, ha traído un emprendimiento, algo diferente en la República Dominicana. Se trata del Homs Kulim. Yo sé que a Leonardo le gusta siempre que le traigan su gente para hablar de política y de los acontecimientos de los partidos. Pero hoy nos vamos a ir por el ala educativa de la vida que también es parte importante de nuestra sociedad. Pues nos acompaña Hiderliza Castillo, viene de Constanza para la Capital, hablarnos de esta innovadora oferta educativa. Hiderliza, bienvenida de la semana. Muchísimas gracias Ariel, gracias por permitirme estar en este espacio para hablar de este tema que tanto nos importa para nuestros hijos en la educación. Hiderliza, ¿qué es Homs Kulim? Homs Kulim, literalmente traducido del inglés, es Escuela en Casa. Este es un programa donde los niños pueden estudiar en casa bajo la supervisión de sus padres. Y tienen un horario flexible donde pueden hacer las clases que más les interesen sin dejar de lado las materias básicas que siempre se van a tener que acreditar ante la institución educativa. Y a propósito de ese Homs Kulim, ¿eso está regulado en la República Dominicana? En la República Dominicana, Homs Kulim como tal no está regulado. Lo que pasa es que al estudiar bajo el programa Homs Kulim, algunos programas tienen escuela sombrilla en Estados Unidos. Con nosotros no, nosotros lo hacemos directamente. Y lo que se hace es una convalidación internacional en el Ministerio de Educación en la República Dominicana. Y eso sí lo avala. Es como cuando un profesional hace una maestría en otro país, trae todos sus documentos y lo avala en la República Dominicana. Es lo mismo. Es como una convalidación. ¿Pero qué hace esa convalidación? ¿Lo hacen ustedes como institución o lo hacen los padres de los niños? Con la documentación que le entregamos, los padres hacen la convalidación ante el minero. ¿Pero ese proceso es un proceso sencillo o un proceso burocrático complicado? No es tan sencillo porque ese es un proceso que hay que hacerlo en el... Con mi programa se hace en el Departamento de Estado de la Florida. Eso lleva unos requisitos previos de notarizaciones de documentos, de envío con pago al Departamento de Estado de la Florida. Luego el Departamento de Estado de la Florida hace un análisis y emite entonces lo que se llama una postilla, que es el documento que avala que se realizó ese curso. Y con esa postilla, más los demás documentos del curso, entonces se lleva al Ministerio de Educación, también con otros documentos que pide el Ministerio. ¿Y qué ventaja tiene un padre? Claro, porque culturalmente hablando, aquí estamos adaptados a un sistema de educación tradicional. Que un padre toma una decisión de decir, bueno, yo voy a sacar a mi hijo de esta escuela o de este colegio y vamos a adoptar el método homeschooling. O sea, ¿cuál es la ventaja que tiene un padre y cuál es la ventaja para el niño que está estudiando? Claro que sí. Mira, las ventajas de los padres es que no tienen que cumplir horario, no tienen que salir de la casa. Tenemos muchísimos tapones, por ejemplo. Hay padres que se les dificulta porque viven en zonas lejanas o porque no han encontrado cupo para el colegio con sus hijos. Los padres pueden hacerlo en casa porque es una plataforma en línea que tienen acceso 24-7. A veces hay niños que estudian, que hacen deporte como fútbol o pelota y se dedican toda la semana a eso. Entonces pudieran estudiar cuando lleguen, en la tardecita, noche o los fines de semana, los días de fiesta. Ah, porque no hay un profesor que lo asignan. No. Es una educación autodidacta. Exactamente. Es una educación autodidacta donde los niños van a tener instrucciones muy claras. Es como un juego en una plataforma. Tienen las instrucciones y le dicen lo que tienen que hacer. Y el programa abarca todos los cursos del sistema educativo, de primaria hasta el bachiller. Sí, abarca desde preescolar hasta culminar el bachillerato. Se prepara para la universidad. Se abarca todos los cursos. Y dependiendo del curso están las materias que se imparten. ¿Y el tiempo de cada curso es igual al sistema educativo o eso va con el ritmo de estudio del estudiante? Las dos cosas. Nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos que lo hagan en este tiempo para que ocupen los 10 meses de la educación escolar por si el año que vienen deciden inscribir en la escuela tradicional. Entonces, así no van a tener retrasos en la documentación. Pero lo puede hacer como quiera. Yo tuve un niño que en tres meses hizo el curso completo, pero era un curso de primaria, un segundo de primaria. Pero tú puedes hacer dos cursos en un año, por ejemplo, dependiendo del ritmo. Sí. También se pueden inscribir adultos. Si hay un adulto que no haya terminado el colegio o que quiere alfabetizarse, lo puede hacer. No hay límite de edad. Y una pregunta. Entonces, lo hago con un niño de esto. Tú dices que se acreditan en una escuela en los Estados Unidos. O sea, pero ¿qué organismo, incluso de los mismos Estados Unidos, certifica que ese niño aprendió realmente? Porque tú me dices que por una plataforma digital no pudiera haber un mecanismo de fraude donde hacen simular que la persona estudió y no estudió nada. Oh, no, no. Claro que no. Nosotros tenemos en la emisión de los documentos unos códigos QR donde se verifica que sí estudió con nosotros. Eso está encriptado. Entonces, también se tiene que hacer un registro anual ante el Departamento de Estado para estar avalado por ellos. Entonces, de ahí es que viene la base de que pueden hacerlo y luego hacer la acreditación en República Dominicana. Elisa, una pregunta. El contenido temático de cada una de las materias, por ejemplo, lengua española, que es sobre cuestiones de la gramática y la lingüística de la lengua española. El caso de la historia, por ejemplo, la historia de la República Dominicana. Los contenidos temáticos de este programa son sobre cuestiones locales de la República Dominicana. Porque tú me dices que es certificado por un organismo norteamericano. Sí, claro. Mira, las clases con este programa son cristocéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que son lecturas de la Biblia para español específicamente. Para otros temas también viene mezclado con temas bíblicos. Porque es un programa que lo fundó un ministerio evangélico. Por eso son cristocéntricas. Para el caso de la historia, no se imparte en la plataforma Historia Dominicana. Pero como es un programa flexible, si usted quiere que su hijo aprenda la historia de su país, porque puede ser para cualquier país, no necesariamente y solo para República Dominicana, puede impartirle con un libro, con material en línea, con lo que quiera, la historia que usted quiere enseñarle. Y nos emite informes. Y con esos informes nosotros le avalamos que pasó el curso. ¿Cuántas personas a la fecha ya son egresados de este programa? De este programa llevamos aproximadamente 50 niños. Empecé con la pandemia en el 2020. A la fecha tenemos activos una gran cantidad de niños también. Hay estudiantes que se han mantenido desde que lo conocieron. Otros se han ido, otros vuelven de los que se han ido. Y así, es muy dinámico. Pero fundamentalmente son niños de corta edad o hay también jóvenes ya terminando el bachiller, tercero, cuarto de bachiller. La secundaria la incluimos recientemente. Solamente tenemos estudiantes de primaria y hasta el primer ciclo de secundaria ahora mismo. Pero sí, como incluimos la secundaria, lo pueden hacer estudiantes de secundaria. He tenido también niños con diversidad funcional porque es un programa excelente, porque ahí no tienen presión de grupo, no tienen que cumplir metas específicas por trimestres. Aquí es todo muy flexible. Bueno, y una pregunta. Tú sabes que la República Dominicana estableció lo que le llaman las pruebas nacionales. Esas pruebas nacionales que es el aval que da el Estado Dominicano para verificar y certificar que los alumnos cumplieron, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con la enseñanza en el programa educativo durante los 12 años que duran en las escuelas. Entonces, cuando un estudiante de estos, del homeschooling, quizá no se ha presentado, pero cómo sería el proceso para entonces entrar en una universidad dominicana, si estudió aquí, aunque esté acreditado allá, ¿qué el Estado Dominicano le exigiría en este caso para validar que verdaderamente cumplió? El Estado Dominicano no le exige pruebas nacionales. No tiene que hacer ningún examen adicional ni nada. Ya con hacer el curso con nosotros y con el aval y la postilla, ya con eso puede inscribirse en la universidad. En cualquier universidad dominicana. En cualquier universidad dominicana. Y le vale entonces fuera también. Y vale fuera también. Imagínate que es que tú vivas en México y estudiaste en México. Vienes para acá con tus documentos y no tienes que hacer nada adicional a eso. Con los documentos los certificas y con eso te puedes inscribir en la universidad. Y durante ese programa, el curso, ¿en algún momento el niño tiene interacción con un profesor de manera física? O obviamente por videollamada o por Zoom, por ejemplo. ¿No hay interacción con algún profesor físico? La interacción es con mi equipo. Nosotros tenemos un equipo que en caso de que necesite aclaración sobre alguna materia, que quiera ayuda con la plataforma, entonces mi equipo se encarga de darle esa asesoría. Esa es la interacción. Porque como te dije en un principio, todo el contenido está digital. Entonces de ahí es porque se busca que sea un programa autodidacta, como dijo Ariel al inicio. Que el estudiante vaya aprendiendo solo, que busque las formas de que mejor se le adapten para poder aprender. Pero me imagino yo que habrá un nivel de supervisión, porque no todos los niños tienen las mismas condiciones. Yo sé que hay niños que pudieran tomar una computadora y graduarse hasta de una profesión universitaria, porque tienen habilidades. Hay otros que tienen y les cuesta, quizás tienen problemas de aprendizaje. Y ya tú dices que no opera nadie externo fuera quizás de los padres. No hay una fiscalización de que ese alumno esté estudiando verdaderamente y si tiene alguna falencia, ¿cómo interviene este sistema para ayudar a ese joven o niño que tenga una situación concreta? Sí, mira, bajo este programa los padres son los responsables de que sus niños estén aprendiendo las materias, las clases que se le dan. Nosotros le damos la asesoría. Pero los padres tienen que, si no pueden ellos, tienen que buscarle tutoría. Con los niños que tienen diversidad funcional, se hace un complemento entre las terapias que tienen que hacer con las clases que nosotros le damos. Y ahí sí necesitan un poquito más de supervisión, necesitan más tiempo para adaptarse a las clases, pero lo pueden hacer, porque una vez tú inscribes en el programa tienes hasta 12 meses para completar el curso y no tienes que completarlo al 100%. Si completas el 80% del curso ya puedes aprobar y pasar al siguiente. La gran pregunta, ¿no? O sea, la audiencia se estará con la duda sobre el costo que implica todo esto. ¿Es costoso? ¿Tienen costos asequibles? ¿Cómo ustedes manejan estos temas? Es muy económico. Cuesta 760 dólares el programa completo. El año completo. El año completo. Incluyendo nuestra asesoría, los documentos, todo. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Es muy económico. Vamos de unos 40 mil y pico de pesos. Exactamente. Improbablemente. La mitad de lo que paga un colegio en un año escolar completo, de un colegio promedio, ¿verdad? Y no tiene que comprar uniformes, no tiene que comprar libros, no lleva nada adicional a unos cuadernos de apuntes y todo el material que está en la plataforma. ¿Y dónde está la matriz del programa, del software? ¿Eso es un programa local o responde al tema de una institución norteamericana? ¿Dónde está el software alojado? La base del programa está en México. Es una plataforma con base mexicana. Surgió de ahí, tiene casi 19 años de experiencia. ¿En cuántos países del mundo se está utilizando esto ya? Los homeschooling se utilizan en todas partes. En todas partes. En todas partes, porque siempre hay niños que no pueden asistir a la escuela por una u otra razón. Niños que son actores, niños que estudian deportes, niños que tienen alguna condición especial, que no pueden caminar para ir a la escuela, por ejemplo. Y también en este momento se está viviendo mucho lo que es el bullying. Y muchos niños no van a asistir a la escuela por este tema y los padres deciden escolarizarlos en la casa. Y una pregunta, aparte del programa tuyo, ¿existen otras instituciones en la República Dominicana que hagan esto? ¿O tú eres la pionera? No, yo no soy la pionera. Me di cuenta cuando estaba incursionando que hay muchos programas. ¿Pero desde qué año aproximadamente se viene dando el homeschooling aquí en la República Dominicana? Bueno, aquí en la República Dominicana yo me atrevería a decir, haciendo un estimado, porque no tengo la información con precisión, de que tiene unos 10 años el homeschooling aquí. El programa joven. Pues yo siempre he escuchado el homeschooling en otros países, pero no sabía que ya esa cultura estaba aquí. Es como el leasing de los vehículos. Todavía eso aquí está muy en pañales. Y aparte de eso, no hay una estadística nacional de cuántas personas ya han pasado por ese programa. Tú tienes la tuya, de los que lo han hecho contigo, pero no existe. O no han tratado de agruparse ustedes las organizaciones que se dedican al homeschooling. Hace un tipo de ADP de homeschooling ahí. Mira, interesante hacer eso. Hasta el momento no hemos tenido ese acercamiento para poder agruparnos. Sí hay madres que han hecho clubes, dependiendo la zona. Por ejemplo, hay muchos estudiantes en Punta Cana, porque hay muchos extranjeros. Muchos extranjeros que vienen a la República Dominicana optan por este programa. Y en Punta Cana sí hay algunas asociaciones. Pero así a nivel de país no tenemos nada todavía. No te puedo dar una estadística, pero sí sé que hay muchos padres que hacen esto. Bueno, señoras, estamos viendo aquí esta novedosa forma de estudiar, un modelo alternativo a la educación. Y por lo visto, pues, se puede hacer. En Elisa, si tiene algún mensaje final que darle a la teleaudiencia, algún padre que se sienta motivado a este modelo educativo, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Claro que sí. No tengas miedo, tú, padre, que me estás viendo hoy. Es un programa 100% seguro que te va a brindar el apoyo que necesitas para poder hacer escuela en casa. Me puedes escribir por cualquier red social en arroba homeschooldlc o también a mi número personal 809-958-2238. Con gusto te atiendo directamente. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Quédense ahí, que luego de la pausa continuamos. Le tenemos una sorpresa, señores. Venimos con un equipo internacional. Muévanse, no se muevan de ahí, que en breve volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.